Le viene bajita, lo cual es bueno porque no tiene el super shot. Richard, esta la sacás, esta la sacás. Atentos con el rebote, chicos, por favor. Estemos despiertos en esa, estemos despiertos en la segunda pelota. Nuestra. ¿Qué hace Papuchina? Antes de seguir viendo el video te tengo que decir que somos un montón de bigotes nuevos. Luego le tenemos que dar las gracias a toda esta tropa que ya se hicieron miembros del canal y cada vez somos más. De a poco la Begobanda se empieza a hacer un poco más gigante. Gracias a ustedes por el aguante. Sigan viendo los videos, sigan comentando, sigan compartiendo. Y sigan divirtiéndose con este viejo que insulta a los juegos de la niña del pedo. Hasta luego y dale al video, hermano. ¡Qué bronca! Vámonos, ahora lo vamos a ganar 4-0. Ya te la digo, vas a ver. ¿Cómo anda la Begobanda? Espero que bien, amigos. Si me seguís sos un bigote y si no me seguís también. Estamos en vivo en YouTube. Estamos en vivo en Kik. Estamos acá, estamos acá, estamos acá. Vamos a jugar contra Soda. Primer partido de la... De la fase de grupo. Sería un partido que estaba adentro, chicos. Estaba adentro este partido. Estaba... Me da una bronca tener que jugarlo de vuelta. ¡Qué bronca, boludo! Me atajó el super megatiro, un arquero común. Venimos mal con los penales hoy, sí. No tengo la menor duda. Porque acá ponele que estaba Morisaki, que atajó uno incluso. En el anterior que estaba Richard, que atajé dos y los míos ahorraron tres. Fue como... ¡Dale, boludo! Me gambetió a un libre este flaco. ¿Quién es? Y hasta aquí no. No, este juego tiene unas jugadas misteriosas. No, aparte, en el partido pasado, faltando un minuto, pego un tiro en el travesaño y se pincha la pelota. Y en el alargue meto un tiro con el arquero caído. Que la rebote y se iba mano a mano soda. Decí que lo terminó el jueves porque le pintó terminar el partido. Uy, la puta que me acaba de robar este pibe. ¿A dónde vas? Le dice Johnny. ¿A dónde vas? Pedazo de ridículo. Le metí una patada y lo reventó. ¿Qué pasa? Vamos, 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 hombre. La pasa, la pasa, la pasa, la pasa, la pasa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien, Oliverian, bien, Oliverian. Vamos nosotros. Vale, con el siete y te vas. Otra más. Otra más y nos vamos. Ya ando en el proyecto. Sí, me gusta, me gusta. Lo quiero jugar, eh. Lo quiero jugar. Me interesa, me interesa mucho. Bueno, a ver, este arquero random, boludo. ¿Este tiro lo atajará? Izagua. Izagua, el arquero está caído. El izaguazo. La concha de tu madre. ¿Cómo le dice el gol hoy a este flaco? Lo gambetí, ¿no? ¿Qué gol de mierda, boludo? Bien, 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 Johnny. Ay, muchachos, rebote. Sin foul, sin foul. Iwami, Iwami roba, Iwami roba, Iwami roba. Mirá. Tac, se la saca. El gol lo hiciste con volea. Ah, es verdad, patié común. Tenés razón. Y no me tiró esa super atajada. ¿Y se la metí igual? Tuvimos un orto bárbaro, entonces. Dale, brusito. Uy, justo. Y pateó pase. Golazo. Bien, y la agarra a Oliver. Vamos a tratar de gastarlo poco a Oliver. Vamos a darse la Izagua. Y que la lleve Izagua hasta el área. Vamos. Centro a Oliver. Ay, que me salga el arquero. Si me sale el arquero es gol. Pasa, pasa de largo. Excelente. Excelente, excelente. ¿A quién le cae? A Taki. Taki, tenés el arco vacío, pa. Esto lo tenés que meter, eh. La empujás. Y eso, 1-0. Bien, taquita. Bien, taquita atento. Porque, hijo, esto... Acá vos sabés que me va a caer, hijo. Pispió la jugada y la metimos. Bien, 1-0. Gol barato, aparte. Gol barato. Esa jugada es buena para hacer, eh. Que encare Paul hasta el fondo. Y tirársela. Obligarlo al arquero a salir. Le hacés un golcito barato. Bien, taqui. Bien, taqui. Y de paso hacen goles otros flacos que no sean Oliver. Y a Oliver me lo guardo, ¿entendés? Me voy a meter alguna emergencia en la que tenga que meter un gol medio misterioso pateando desde mi casa. Ay, qué pena. ¿Cuánto falta? Ya termina, ¿no? El primer tiempo. Se le da una soda. Está lejos, soda, está lejos. Lo bueno que juega lejos, soda, del arco. Bien, Johnny. La concha de tu madre. Ay, no llego, boludo. No llego a patear. No llego a patear, ¿no? Golazo, Gobir. ¿Llegaré a patear? Me sale el arquero. Ay, no le puedo hacer la misma, porque se va a ir afuera. Pateamos, quedan 20 segundos. Esto no va a ser gol ni a palo, bludo. Pero Johnny se tuvo fe. No importa, Johnny. No importa, no importa. Gran quite a soda y un mano a mano. Un mano a mano. No pasa nada. No entró, pero tuviste 500 puntos. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Tranquilos. Estamos jugando muchísimo mejor este partido que el otro. Entretiempo. Tranquilos, estamos bien. En los penales vivo está de modo... No me sale una en los penales, pa. Estamos mal, Vega. Esto... Ah, esto lo vimos recién. Ah, acá está esta interna. Acá hay quilombo. Esperen que mientras tanto voy a buscar agua. Acá hay quilombo, porque el técnico no lo quiere poner a Steve. Y Steve se fue a entrenar al mar con el otro loco. Acá hay un quilombo que no nos compete por ahora. Voy a buscar agua y vengo. Era acá nomás. Había quedado en la mesa. Claro, acá vuelve Steve y dice... Nada, quédense tranquilos que me aprendí un tiro de la san puta. Y el técnico le dice... Vas al banco, pa. Ahí está. Lo que te dije yo. Vas al banco, pa. ¿Qué te pensás que vos me vas a venir a manejar el... Me vas a venir a manejar los cambios? Como ese David que en el Tecmo que se hizo el enojado y se fue. El cabaret del tojo. Totalmente. Es un de pelote. Mientras tanto estamos ganando 1 a 0 con gol de Taki. Me gusta que hagan goles otros jugadores. Me gusta que hagan goles otros jugadores. Taki Kisugi estuvo en el otro partido bastante fino. Metió un par... Aunque Guillermo está contento. Él está contento porque dice... Nosotros llegamos con un equipo de mierda. Estamos en fase de grupo. Qué sé yo. Para nosotros es un montón. Yo la verdad le agradezco a mi familia... La oportunidad, ¿no? De jugar al fútbol. Oliver mira la tribuna. Y Oliver dice... El tojo es un quilombo. Hay que aprovechar. Están débiles internamente. Aparece Mufasa Roberto. No aparece. Esta animación cada vez... Tanto sale cada tanto no en el juego. No sé por qué. Está como que está mal programado. Vamos. Ok. Perfecto. Te entendí clarísimo. 1-0, chicos. Qué arquerazo, papá. Sacamos. Bien. Saco yo encima. Nagano. Nagano la lleva. Mira a Oliver. Mira a Oliver. Está solito Oliver. Dísela. Ahí. Pase para Oliver. Bien, carabón. Llévala. Llévala. Llévala, papi. Llévala. A ver si le puedo hacer la misma al arquero. ¿Le podés hacer la misma? La de la... La del centro que la dejé pasar. Esa es muy CT2. Ah, acá no tengo el super tiro. El super tiro que entrené. Pará, pará. Porque estoy haciendo una, bolude. Ah, tengo el super... Vamos a hacer el super tiro, bolude. Dale. Nos ponemos 2-0 rápido y ya está. Patea, Oliver. Recaliente. Ah, esto pasa siempre, boludo. Esto pasa siempre. Yo en el partido pasado me quedé re caliente porque había pegado en el travesaño. No, pasa siempre. Evidentemente es así la... Es así la jugada. El primer tiro lo reventás en el travesaño. Bueno, me quedo tranquilo porque me voy a quedar con una bronca en el partido pasado. Listo. Pasa siempre, chico. Pasa siempre eso. No pasa nada. ¿Qué pelota robó un agano? Bien, aganete. ¿Qué pelota robó un agano? ¿Y qué pelota perdió el pelotudo? Nada me duró la alegría. Bien, 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 bien. Dale, agano, dale. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ahora es el tiro sin chanfli. Claro, pegan el travesaño sí o sí, por lo que estoy entendiendo. Listo, 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 listo. Claro, yo en el partido pasado me la jugué a hacer el gol con ese flaco en la última del segundo tiempo. Claro, no iba a hacer gol nunca. Pegó en el travesaño sí o sí. Pasa el largo y se me viene soda, no lo puedo parar, ¿eh? No, esto es gol. El sí forazo. Morisaki, qué mal te veo, papi. Qué mal te veo, Morisa. No, la fuiste a buscar adentro, pa. Gol del sifón. Tranquilos, tranquilos, que tenemos a Oliver con energía. Tranquilos, tranquilos, no nos volvamos locos. Vamos a esquivarlo al 7, que está allá. Tratar de jugar por este lado. Porque si no, me va a hinchar las pelotas mucho ahí. El sifón. Bolsito. Tira ahí la yutetsu pared. En cara, en cara, en cara. Por ahora es el tiro sin chample. Eso ya lo había leído. A ver ahí. Centro para Oliver. Me sale el portero. Un chilenazo, yo creo que se le mete, ¿no? No, la concha de tu madre, arquero. No, esto me mató. No, esto es una cagada, boludo. ¿Por qué ahora se la van a dar al turro de soda? Decime qué hace pase. Bien, bien, Isisaki. Nuestra. No, la concha de tu madre. No, mirá la pelota que le cae a este tipo. No te puedo creer, boludo. No, mirá el dribbling que me mete. No jodas, flaco. Qué mal me veo. La puta madre. Sos la salvación. Víctor Trucho, sos la salvación. Sos la salvación. Bien. Nuestra. Ay, cómo se afamo. Bien, Naganos. Acá, toca acá. Toca acá. No hagas cagada. Bien, Naganos. Zafamos, zafamos, zafamos. Zafamos, zafamos. Y se la tengo que dar a Olivo. Me quedan cinco minutos. Se la tengo que dar a Olivo, boludo. Llegué retarde, la puta madre. Estamos, estamos, estamos. Estamos, Nico, estamos. Tranquilo. Me la tengo que jugar con Olivo. No me queda otra. Bien, no lo marca nadie. Mirá, justito. Me quedan 206 y son 200 puntos. Se tiene que meter. Vamos nosotros. Bien, ahí está. Sus respectivos equipos pertenecen al mismo estado. Guille y Borgini. Claro, juegan en... Pero este no es Borgini, me parece. Contra Borgini ya jugué. Este es un flaco que tiene esa atajada lunática. Que no sé de dónde la sacó. Porque el nombrecito no dice Nakanishi. Vamos, quedan dos minutos, boludo. Hay que aguantar. Dale, Iwami. Es esta y listo. Es esta y listo. Un minuto 20. Dale, dale, dale. Bruce, 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 Bruce. El bloqueo este de Bruce y el otro flaco me salvaron la ropa 3-4 veces ya. Final del partido. Listo, 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 listo. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. Lo ganamos, lo ganamos. Se ganó. Con un gol de Taki y un gol de Oliver ahí con el super chanflete. Listo. Este es Borgini después de un bypass. Claro, no es. No es. Acá hay buena onda. Esa fotito me copa para la miniatura, eh. A ver cómo progresa la escena. Qué parecidas las camisetas, ahora que me doy cuenta. Soda está contento. No le pega porque Soda es así medio violentón, por lo general. Está como muy contento acá. Está en un cumpleaños. Sí, boludo. Venite a casa, que bueno, Paty, le dice. Recién en el CT2 juegan juntos, claro. Se va. Doy un paso al costado, dice. Literal. Y Paul se volvió a tener el pelo, mirá. Le dijeron, te puede poner el pelo como antes, ridículo, que te queda como el orto. Sushi, se llama el arquero. Partido bravo este, eh. Mirá, en el anterior lo perdimos porque pateé con el super tiro. Pero yo no sabía que pegaba en el travesaño sí o sí. Soda es un tipazo, boludo. Mientras tanto... Ah, Sorimachi está rompiendo redes. Y Steve en el banco. Acá hay una mala onda, amigo. Che, ¿cuánto le falta a este juego? No le faltan muchos partidos. Mmm. Steve comiendo banco, boludo. Debe tener un mal humor. Está diciendo, soy un pelotudo. Ahí tiene que hacer un mea culpa el chabón. Decir... Y la verdad que sí, boludo. Me merezco lo que me está pasando. No, no reflexioné un porable. Está más enojado que antes. Oliver fuma algo extraño por los ojos rojos. Hice alguna cosita que le dio Andy para el dolor, viste. Tómate esto que... O sea, como relaja en el entretiempo, papi. Sanaya anota todo. Golcito de Taki. Hasta acá está el partido de este. Le ganamos a la suma Ichi con un bolsito de Taki. Un bolsito de Oliver sobre la hora. Nos vemos en el capítulo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!